Ahora tenemos una política de recuperación de la industria petrolera bien definida, tan es así, que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo el rescate de Pemex y lo logramos. En un año se detuvo la caída en la producción y volvió a aparecer la producción petrolera. Y tenemos campos nuevos para producir más petróleo. Estamos, como ya dijimos, rehabilitando las plantas petroquímicas, construyendo la nueva, digo, las refinerías, construyendo la nueva refinería. Y algo que es muy importante, ¿cuál es el propósito principal de la política petrolera de México? No vender petróleo crudo, transformar la materia prima, el petróleo crudo, en México. Producir en México las gasolinas, ser autosuficientes. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Porque somos de los países petroleros, no sé si el principal, estamos entre los primeros, a pesar de producir petróleo, de vender petróleo, somos de los países que más compramos combustible, gasolinas, en el extranjero. Es una paradoja. Yo siempre digo que es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Entonces, ¿qué es lo más importante de la política nuestra? Es que podamos ser autosuficientes, en combustibles. Que se produzcan en México las gasolinas. ¿Cuánto estamos comprando de gasolinas en porcentaje del consumo nacional? 70%. 70%. Imagínense. Y no es un asunto nada más económico. Es un asunto de seguridad nacional. De soberanía. Teniendo el petróleo crudo. Entonces, por eso es esta política. Y la vamos a continuar. Tenemos que terminar la refinería, rehabilitar las que tenemos, aumentar la capacidad de refinación y no depender de la compra de gasolinas. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.